¡Venga sabrones! Y más, se los di de calidad, al rato no queda que me han levantado para comprasar los ciudadanos. Ya nos hemos puesto un chingo de putizas en varias partes de la ciudad. Nos desaparecimos aquí, pero ¿qué te parece si ya nos dejamos de tanta putiza? ¡Para la próxima que sea justa cabellera contra cabellera! ¡Que para la banda los pide! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Dejándole tantas mamadas, ya me ganaste dos veces. El punto, la tercera, es la vencida. ¡Gracias Diego! ¡Gracias por toda la banda! ¡Los vemos pronto! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡ burnedas! ¡Si venas tu Directo, send profesor de fijaos! Ustedes saben que siempre lo decía, pero esta vez no pude tratar de hacer lo que más se pudo, pero fue lo que salió. Gracias a la gente, a la gente hay que hacerla. Y si la gente quiere hacer lucha, con cústas se las entregamos. Si la gente lo quiere, aquí estamos, porque la gente es la que decide y la que paga. Esto ya firma, cabrón. ¿Para qué es mi madre, caballero? ¿Qué es pasada? Dijeron lo mismo, güey. Pues no la traes, pero no la pagas lo que pedimos. ¿Qué es lo que se pudo? ¡Al huevo! ¡Al huevo! Ustedes, bien, súbete, súbete. Súbete, júbete. Palabras para la próxima, la señora. ¿O qué? ¿La quieren? ¿Sí o no? ¡Al huevo! Ahí está, güey. No, 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 no. ¿Qué es Jesús? ¡Vámonos al centro! ¡Vámonos! ¡Vámonos!